La Secretaría de Salud, en coordinación con Servicios de Salud de Morelos, informan que esta semana estarán realizando jornadas de salud los días 14 y 15 de julio. El día 14 en la Ayudantía de Santa Cruz Vista Alegre del municipio de Mazatepec y el día 15 en la Plaza de la Convivencia de Acatlipa del municipio de Temisco, ambas en un horario de 10 a 14 horas. En donde estaremos realizando actividades de detección de VIH, sífilis, orientación sexual y reproductiva, actividades de promoción de salud bucal, aplicación de biológico, toma de glucosa, presión arterial, peso, talla, información sobre la correcta alimentación, actividad física adecuada, orientación y consejería sobre el cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama y actividades de prevención sobre enfermedades transmitidas del vector, así como consejería y prevención de accidentes. Por lo tanto, invitamos a toda la población a realizarse estas actividades.